Hola, bienvenidas nuevamente a este canal. Espero que se encuentren muy bien. Les cuento que hoy vamos a estar haciendo este maquillaje que yo ando el día de hoy. Y la idea de este maquillaje es que ustedes tengan una opción para poderlo aplicar con diferentes outfits. Ustedes van a ver que es un maquillaje muy fácil de hacer y además que se ve muy bonito. Y sin más, vamos a ver este maquillaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.